Yo ya estoy cansado de escuchar que ya tú no me quieres más, que no soportas y te vas a ir Yo ya estoy cansado de mirar que tú te marchas del hogar, más a la noche te veo llegar Yo ya estoy cansado de pensar que hoy mi vida va a cambiar, pero la historia vuelve a repetir Voy a dejar de lado la ilusión, quizás no lo puedas creer, voy a cuidar mi propio corazón Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, te quiero olvidar Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, adiós Yo hoy resolví pensar en mí, no puedo más vivir así, soy un juguete para ti no más Pues tú tomaste en broma ese amor, para ti no tiene valor, quizás a alguien puedas hacer feliz Yo ya estoy cansado de pensar que hoy mi vida va a cambiar, pero la historia vuelve a repetir Voy a dejar de lado la ilusión, quizás no lo puedas creer, voy a cuidar mi propio corazón Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, adiós Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, te quiero olvidar Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, te quiero olvidar